¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? En esta clase, estudiamos más tres verbos irregulares, más tres verbos irregulares. Sí, ver, en el pasado saw. Read, leer, en el pasado read. Miren que este verbo es irregular solo en la pronunciation. Cuando tú escribes read en el presente y escribe de la misma manera en el pasado pero habla diferente. Read y go, ir, en el pasado went. Entonces, si tú quieres decir yo vi mi amigo, tú dices I saw my friend. Si tú quieres decir yo no vi, I didn't see my friend. Interrogative, did I see my friend? Yo vi mi amigo. El otro verbo, read, leer. You read every day. Tú lees todos los días. Ok, presente. Si yo quiero decir que tú leíste un libro, yo te digo you read a book. Tú leíste un libro. Negative, you didn't read a book. Tú no leíste un libro. Interrogative, did you read a book? Tú leíste un libro. El otro verbo irregular, go, ir. Yo puedo decir a ti. I went to Peru. Yo fui a Perú. I went to Perú. Negative, I didn't go to Perú. Yo no fui a Perú. Pero mira que el verbo irregular, yo voy a poner la forma irregular en el affirmative y el negative. Yo voy a utilizar el didn't y vuelvo el verbo para el presente. I went to Perú. Yo fui a Perú. Negative, I didn't go to Perú. Interrogative, did I go to Perú? Entonces, acuérdate. El pasado de go es went. El pasado de read, que es leer, es read, leí. Y el pasado de sí, que es ver, es saw, vi. Entonces, tú me dices, Felipe, I saw you. Yo vi a ti. I went to the mall. Yo fui al centro comercial. I read a book. Yo leí un libro. Do you understand? Invent examples using these verbs. Go on our website. Complete the exercises. Thank you very much. I'm Felipe G. See you next class. Bye. Bye.